Comunidad cercana a los barrios Galán y Torcoroma denuncian el basurero en el que se ha convertido el separador de la transversal 55A. Se dio a conocer que aunque la empresa de aseo en la ciudad pasa en sus horarios estipulados, el manejo de residuos sólidos no ha sido el adecuado por parte de la comunidad que frecuenta este sector. En un recorrido que realizó en la cenoticia se logra observar cajas, icopores, bolsas y demás residuos sólidos que según la comunidad generan contaminación. Además, se logró observar que en este separador han arrojado hasta vidrios, poniendo en riesgo a quienes transitan por esta zona. Ante esta situación que se viene presentando en los últimos días por este sector, habitantes del lugar hacen el llamado a la comunidad en general para que con cultura ciudadana se mantenga limpio este espacio, el cual es bastante transitado por los barranqueños.